El El hallazgo de más de 300 cadáveres en varias fosas clandestinas en la capital de Durango, en 2011, mostraba las pugnas entre los M y los Cabrera. Estos grupos criminales estaban al servicio del cártel de Sinaloa. Los M eran dueños de la plaza, sin embargo fueron acusados de calentarla con secuestros y con cobro de derecho de piso. Los Cabrera fueron enviados por el Chapo y por el Mayo para recuperar la plaza. La encomienda era limpiarla de raptos y extorsiones. Los M eran dirigidos por los hermanos Mario, alias el M10, José Fidel, alias el M11, y Amado, alias el M12. Los Cabrera eran encabezados por los hermanos Felipe, alias el 1, Alejandro, alias el 2, Humberto, alias el 3, y José Luis, alias el 4. Los M fueron responsables de cientos de secuestros en Durango. Tras la ruptura de estos dos grupos en 2011, la violencia incrementó terriblemente en el estado, sobre todo en la capital. Tiempo después, los Cabrera lograron someter a los M. A partir de ese momento, los hermanos Cabrera se enfocaron en combatir a los Zetas, al cártel de Juárez y a los Beltrán Leiva, quienes habían entrado al estado. La policía federal logró detener a más de 50 integrantes de los M. Con el tiempo, se desarticuló la banda de secuestradores, extorsionadores, a los encargados del narcomenudeo y la piratería. Todos formaban parte de los M. En la entidad, seguían habiendo homicidios y ejecutados. En su mayoría, las muertes iban acompañadas de narcomensajes entre los Zetas y el cártel de Sinaloa. Gómez Palacio y Lerdo eran los municipios donde se recrudeció la violencia. Estas plazas tenían dos encargados, Daniel Ortiz, alias El Dani, y Arturo González. Ambos eran parte de los Cabrera. Con el tiempo, comenzaron a secuestrar y a cobrar a comerciantes. Estas actividades fueron desaprobadas por el Chapo y por el Mayo, quienes los expulsaron de la organización, acusándolos de calentar nuevamente las plazas. El comportamiento de El Dani y Arturo fue similar al que tuvieron en su momento los M. Cuando los hermanos Núñez Mesa fueron desplazados, inmediatamente fueron sustituidos por Felipe Cabrera y Armando Rosales, alias Elentes. Estos recibieron la orden de limpiar la región lagunera de Durango y de penetrar en Torreón. En ese tiempo, la alianza entre los Zetas, Cártel de Juárez y Beltrán Leiva, controlaban 20 municipios de Durango, mientras que el Cártel de Sinaloa controlaba 9. Con el tiempo, la disputa entre ambos grupos modificó el mapa criminal en Durango. La presencia de los Zetas se redujo a cinco municipios. El resto de los municipios estuvieron bajo el poder de la dupla Cabrera-Rosales del Cártel de Sinaloa.